Hola, vamos a preparar una deliciosa pierna horneada, espero les guste esta receta. Bueno, aquí les voy a mostrar todos los ingredientes que necesitamos para hacer la pierna horneada. Tenemos una pierna de puerco de 9 libras, 6 dientes de ajo, una taza de jugo de naranja, media taza de vinagre blanco, un cuarto de cebolla, 6 hojitas de laurel, 4 chiles California, 3 chiles guajillo, canela en polvo, comino en polvo, pimienta negra, orégano, achiote molido, tomillo. Y también vamos a usar clavos de olor, sal y mostaza al gusto. Lo primero que vamos a hacer, vamos a quitarle el palito y las semillas a los chiles y los vamos a poner a hidratar en una horita que hiervan por lo menos 2 minutos para que se suavicen. Y luego lo vamos a licuar con todos los demás ingredientes. Bueno, así es como voy a quitarle las semillas a los chiles. Le quitamos este palito, eso no nos sirve. Les vamos a pasar agua, los vamos a lavar y después los vamos a poner. Los vamos a poner en el agua hirviendo. Por 2 minutos. Bueno, aquí en el vaso de la licuadora voy a agregar todos los ingredientes que vamos a licuar para agregarse los a la pierna. Los 6 ajitos, 6 dientecitos de ajo, laurel, 2 cucharaditas de sal, 1 cucharadita de orégano seco, 1 cucharadita de pimienta negra entera, 1 cucharadita de tomillo, 1 cucharadita de comino, 1 cucharadita de achiote en polvo, 1 cucharadita de cebolla, 1 cucharadita de canela en polvo, 1 cuarto de cebolla, 9 clavitos de olor, 1 cucharadita 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 de olor, Bueno, aquí en el vaso de la licuadora tengo ya los cuatro chiles California, los tres chiles guajillos, seis dientes de ajo, un cuarto de cebolla, seis hojas de laurel, una taza de jugo de naranja, media taza de vinagre blanco, un poco de mostaza, media cucharadita de canela en polvo, una cucharadita de achiota en polvo, una cucharadita de comino en polvo, una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de tomillo y nueve clavos de olor. Todo esto lo vamos a licuar y se lo vamos a agregar a la pierna encima, la vamos a dejar reposar toda una noche. Yo le hice unas picaditas así en la pierna, esta tiene hueso para que le penetre el sabor, la vamos a dejar arreglada toda la noche. Bueno, aquí tengo ya lo que licué. Antes de agregárselo a la pierna le voy a poner un poquito de sal de ajo encima, la vamos a echar un poquito encima. Y pimienta, eso es todo lo que vamos a poner. Bueno, ahorita le voy a agregar lo que licuamos. Así es como se ve ahorita. La vamos a dejar toda la noche, pero la vamos a mover cada cuatro horas, pero le van dando vuelta para que se impregne el sabor en toda la pierna. Y el siguiente día se pone al horno. Esta va a tomar por lo menos nueve libras, va a tomar por lo menos como cuatro horas para que esté bien cocidita. Sí va a llevar bastante tiempo en el horno para que salga bien cocida por dentro, porque si no por fuera se va a ver cocida y por dentro no. Entonces la vamos a tapar con plástico, la vamos a meter a la refri y día de mañana la voy a poner al horno. Bueno, así es como está la pierna después de pasar la noche en el refrigerador. Yo le di vuelta una vez y ahorita lo que vamos a hacer es que lo voy a poner en esta pavera. Es una olla para hornear. Entonces yo la voy a poner acá para poderla meter al horno. Bueno, ahí ya la tenemos, la voy a poner para hornear. Ahorita le vamos a agregar lo que le licuamos. El horno lo puse a 400 grados y lo vamos a, la vamos a meter al horno. La vamos a estar chequeando por lo menos cada media hora o cada hora para ver cómo va el cocimiento. Y con una cuchara le vamos a estar agregando lo que es el recadito, la salsita para arriba. La vamos a estar echando encima para que no se vaya a resecar o se vaya a quemar. Aunque esta olla no quema, no deja que quemen las cosas. Pero ustedes pueden usar la que ustedes tengan en casa. Ahorita la voy a meter al horno. Bueno, pasaron dos horas de haber metido la pierna en el horno. Ahorita la voy a chequear a ver cómo está. Wow. Miren qué rica se ve. Todavía le falta, la tengo que meter otro rato. Por lo menos una hora y media más, pienso yo. Porque tiene que estar bien cocida de adentro. Lo que voy a hacer ahorita, le voy a poner así el juguito encima. Porque ya ven, ya se está dorando. Entonces tenemos que esperar a que se termine de coser de adentro. Para que la podamos sacar completamente del horno. Porque si no, va a quedar cruda. A la hora que la apartamos, va a salir cruda. Y no queremos que pase eso. Si todavía le falta. La vamos a meter, miren. Así es como está. Todavía le falta un poquito. Le vamos a poner una hora y media más. Para que sean tres horas y media de estar en el fuego. Pero también el tiempo que esté en el horno. Tiene mucho que ver cuánto pesa la pierna. Esta pesa nueve libras, recuerden. Entonces va a estar en el horno tres horas y media. Ya si la pierna es más grande. Pues tiene que ser por lo menos unas cuatro horas o cinco horas en el horno. La voy a volver a meter para que se termine de cocinar. Bueno, así es como quedó nuestra pierna. Ya después de tres horas y media en el horno. Si ustedes creen que necesita más tiempo. La pueden dejar más tiempo. La pueden destapar para que se dore más. Pero todo depende del tamaño de la pierna. Porque si es más grande, si va a llevar más tiempo en el horno. Siempre recuerden bañarla con su mismo jugo. Si el juguito que tiene se le reseca. Así como el que está acá abajo de la pierna. Entonces lo que pueden hacer es agregarle un poquito de agua caliente. Para que se suavice y estárselo poniendo encima a la pierna. Para que no salga reseca. Y se le penetre más el sabor. Si se dan cuenta quedó bien cocidita. Miren que rico. Bueno, así es como quedó nuestra pierna horneada. Espero que les haya gustado. Gracias por llegar hasta el final del video. Que Dios me los bendiga siempre. Cuídense mucho. Bendiciones y abrazos. Bendiciones y abrazos.